... A don Armando Villanueva yo le he conocido Hace buenos años, doy fe de que es una de las personalidades que ha influenciado bastante en la política nacional y creo que hoy día el Perú tiene una gran pérdida, una persona que se ha dedicado a la política en alma, corazón y vida y que ha pasado momentos difíciles y creo que es una de las últimas personalidades más longevas que hemos tenido en la política y por lo tanto hemos venido a darle nuestras condolencias a doña Lucía, a su rica y a todos sus familiares. ¿Qué aspecto destacaría usted? ¿Qué aspecto de repente podría recoger, presidente? Yo creo que hay muchas enseñanzas, yo creo que una de las principales enseñanzas es la tenacidad, la constancia de luchar por sus ideas y por la organización de una agrupación partidaria. Presidente, ¿qué es lo que más recorre de Armando Villanueva en las conversaciones que ha tenido? Bueno, como puedo repetir, su análisis del país, la análisis de las coyunturas con las que conversamos y yo he aprendido bastante de su experiencia política. Muchas gracias.